Seguimos con más información hoy en Noticias Telemundo Mediodía, y es que el fundador de Wikileaks, Yulad Asang, por ahora no será extradizado a Estados Unidos por cargos de espionaje. Una corte británica decidió esta mañana conceder una nueva apelación a Asang, quien argumenta que el caso contra él tiene motivaciones políticas y que podría no tener un juicio justo. Partidarios de Asang sostienen que es un periodista protegido por el derecho a la libertad de expresión que expuso las irregularidades cometidas por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán.